Gracias. Mucho cariño, fue la última que hice y, bueno, tiene que ver con la mental, con los amigos, un amigo en concreto, que, bueno, cuando un amigo te toca en el corazón, ya sea para mí o para amarlo, para amarlo, para amarlo, bueno, pues, se llama carta de la hermana. No me reproches una carta. Nos aterra la presencia y no decimos nada. Hablamos a las espaldas, callamos a la cara. ¿Qué acuerdas aquella vez? Que tiene la cara, te agradecemos, ya no recuerdo bien. Estábamos jugando, peleando, de eso ya hace tantos años. Que era inocente infancia, nos hacíamos daño y nos perdonábamos, comisó no nostalgia, de ese ya perdido hermano, que mi hijo es mi vida amada. No supiste mis temores y viví todos tus miedos, mataste mis rencores y nos convertiste en sueños, fuimos ricos y en tu poder. Si fuimos ganadores, si fuimos ganadores, los méritos son sólo tuyos, si fuimos perdedores, los créditos son de mi orgullo, los convirtió en competidores. Esto es una energía por un hermano que murió, confiando en la traición. Un himno de quebradas, que he cantado, buscaba conmigo mismo y ese hermano. Una carta que escribo, un gran cariño ya perdido, de todos estos años. Un himno de quebradas es un hermoso. No es como bien que el mejor corso se le queda necesitando que se me haga extraño. Pues un amigo, aunque muerto, sigue a tu lado. Quieres que el presente te mantenga a un paro Y no te veo ausente Recordando un pasado que el futuro te ha negado Quieres ser valiente, has nunca sido un buen actor Por mucho que te reté, siempre serás un borracho Lo que lo esconde tiene mi corazón Y aunque te falte eso, eso que tú y yo sabemos Que estando más de lojos Cantamos con gallo neón Aunque siempre falta tu voz Se está saliendo sumado Y cargará el tiempo Esto es una energía De un hermano que murió Confiando en la traición Un himno de guerra más Que cantamos capaz Conmigo mismo y ese hermano Una carta que le escribo Un acarillo de un amigo De todos estos años Es como bien que le conozco Sé que la necesita Aunque se me haga extraño Dicho que lo bravo Es un amigo Que muerto sigue a tu lado ¿Recuerdas aquella vez? Que tiene la cara Que no hay años Que no recuerdo bien Si estábamos jugando Y peleando Eso me hace tantos años Gracias 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 Gracias